Según el capitán Marcos Acevedo, subcomandante de la estación de policía sur de Bucaramanga, los uniformados llegaron hasta este sector en el suroriente de la capital santandereana, entre los barrios La Libertad y Diamante 1, y sorprendieron a esta mujer que llevaba estos elementos en su bolso. Se le dio un duro golpe a la delincuencia el día de hoy con el plan cazador. Las patrullas del viaducto realizando la actividad de registro y control en el barrio Las Casitas observan una femenina actitud sospechosa transitando por vía pública. Le solicitan el registro, le encuentran 110 pastillas sintéticas, un kilo de marihuana, dos armas de fuego, una tipo revólver con dos cartuchos, una pistola 765. Pese a su estado de embarazo, esta mujer fue capturada por los delitos de porte y tráfico de armas de fuego, munición y estupefacientes. Esta persona es capturada, llevada a la estación y puesta a disposición de la autoridad competente. Hace menos de un mes fue asesinado un hombre en el barrio Las Casitas de Bucaramanga, el hecho tendría relación con el ajuste de cuentas y el control territorial de ollas del microtráfico.